A ti te gusta la pareja A ti te gusta la pareja Ven mami chupate Chupate Chupa chupa Ven mami chupa 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 Oye chupi chupi por favor ya no me llame Hace tiempo que pasate de canales Desafinate conmigo la cate Te me pangas y yo le canto chupi Conmigo no mami que tu no sabes Ya te cambie mami y tu no sabes Hace tiempo que ya tiene otros pedales Mejor que tu y tu no sabes Mejor que tu Mejor que tu Mejor que tu y tu no sabes Mejor que tu Mejor que tu